¿Qué es el Museo Naval del Tigre? Interesante, pero yo hoy no voy a hablar de faros, voy a hablar de cómo funciona un faro, que a veces no lo pensamos, solamente vemos y no sabemos cómo funciona. Bueno, este faro es del año 1917, funcionó entre el 1917 y 1930 en la Isla de Leones. Antiguamente los faros eran con una fogata, hoy en día la cosa es muy distinta. Otros pueden decir, no, pero ya el faro no tiene ningún sentido. Yo digo siempre que el faro sí, tiene mucho sentido porque aún con todos los sistemas electrónicos de navegación, si estamos perdidos, el faro cuando uno lo ve le da la tranquilidad de decir, estoy cerca de la costa. Es decir, el faro siempre está atento. Muchos navegantes cuando el faro está apagado preguntan, ¿por qué está apagado el faro? Sigue siendo el faro un elemento importante. Los faros en la República Argentina los mantiene el Cebrillo Geografía Naval, el área de balizamiento, que depende de la Armada Argentina. Como les dije, los faros antiguamente eran fogatas, luego fueron luces y uno se puede decir, bueno, pero yo sé que la luz de ese faro tiene 200 watts. ¿Cómo puede ser que se vea a tal distancia? Bueno, el secreto para que la luz se forme como un haz y llegue a mucha distancia es la lente, la lente de Fresnel. La lente de Fresnel son directamente lentes y vidrios que están con un ángulo que lo que hacen es concentrar la luz en el centro del faro. Fíjense que en el centro del faro hay un redondel. Bueno, por ahí se emite la luz. Pero, ¿cómo hacía el faro para girar? Si no había electricidad, muchas veces, o no tenían máquinas de vapor. Bueno, directamente lo que hacían tenía un mecanismo de relojería. El mismo sistema que tiene el cucú. Es decir, que uno, a medida que baja la pesa, el reloj, todo el reloj empieza a funcionar. Acá, a medida que bajaba la pesa, que están agarradas con esto, que ahora lo vamos a ver, está, a medida que baja, va girando el faro. Como el faro está sobre una base de rodillos muy sensibles y tiene todo un sistema de reducciones, es fácil que adquiera una velocidad constante. ¿Por qué? Porque el faro tiene que tener una luz y un apagado constante. No puede ser que un faro ilumine primero un segundo y después un segundo punto cinco. No. El faro tiene que iluminar exactamente entre luz y oscuridad siempre la misma secuencia. ¿Por qué? Porque de esa forma yo identifico el faro. Cada faro tiene una secuencia determinada. Entonces, este faro lo que tenía era un mecanismo de relojería. Por supuesto, era un faro en la Isla de Leones con guardián. ¿Por qué? Porque había que prender el kerosene todas las noches y había que modificar el sistema de relojería. Entonces, ¿cómo funciona un faro? Con un sistema de relojería. Eso es lo que yo les quería explicar en este video para que vean exactamente cómo funciona un faro en la antigüedad. Hoy en día es mucho más fácil. Pongo una lámpara LED de gran potencia que hace lo mismo, la misma lente de Fresnel, pero la secuencia se la doy electrónicamente. Es decir, las cosas han cambiado, pero antiguamente era así. Aquí vemos el sistema de pesas. Por supuesto, es muy reducido. Pero el faro, por supuesto, por la altura que tiene, le da una determinada caída que le permite funcionar durante toda la noche. Luego tiene ahí adentro un sistema de reducciones que es lo que hace girar el faro. Tiene un sistema de bolillas interiores que muy sencillamente lo hacen girar fácilmente. Es decir, todo el sistema de reducción que está ahí adentro se transmite a ese engranaje que trabaja sobre el engranaje que está en la parte exterior. Y de esa forma se le va dando la velocidad. En definitiva, la pesa, a través del sistema de engranaje que está ahí adentro, mueve ese engranaje superior que trabaja sobre el engranaje del faro. A medida que el faro va girando, va iluminando con un haz fuerte. Aquí tiene una, dos, tres caras. Y la cuarta es la que le da la oscuridad. Porque en este momento, ¿qué pasa? Esto está sin luz. Entonces, este le da la parte de oscuridad. Este es un faro que destella tres veces y luego tiene un periodo de oscuridad. Entonces, a medida que va pasando, va iluminando con fuerza. ¿Por qué? Porque sale toda la luz de esta lente por acá, por el centro. Y así tenemos el faro. Creo que fui bastante claro de explicar cómo funciona un faro de esta forma. Gracias por suscribirse y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.